Estoy sin palabras, o sea, Rosa es una mujer que yo creo que toda España adora, que toda España te admira, pero yo por lo menos a título personal te digo que eres absolutamente increíble y que esta noche he visto una Rosa empoderada, una Rosa fuerte, una Rosa que estaba disfrutando como una niña pequeña, o sea, me ha encantado, me ha puesto la piel de gallina, que no puedo enseñarla, pero te lo juro que tengo la piel de gallina, o sea, ole tú Rosa, eres increíble.